Me parezco repetitivo, pero siempre me gusta agradecerle a toda la gente, que muchas gracias a cada comité, a cada empresario, a toda la gente que cumple un boleto para asistir a ver al Rancho del Cementerio, por cada compartida, por cada like, de verdad, muchas gracias de todo el corazón, sin ustedes no se podrá haber cumplido este sueño que es Rancho del Cementerio. De todo el corazón les agradezco a todos. Muy agradecido también con, muchas veces no se les menciona a los caporales, que son los encargados en realidad de ellos, de que todos los toros lleguen al 100, a los amigos narradores también, que como bien dice mi amigo El Güero, que gracias a sus versos. Hoy los desalvados, directamente desde Pememe, la esposa tierra del buen mescal, los saluda desde allá, los atlotecos del corazón, hoy verdad y Dios, con la bendición de Dios, juega para todos ustedes, una de las ganaderías que están dando de qué hablar, en el mundo haripellero, a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, y sin equivocarme con su turno, a caqueños por todo México, hoy juegan los desalvados, amables amigos nuestros, y se enfrentan a una palomilla llamada Ruyo Morense. Aquí vamos a ver si hasta más chimolo, más que a tuercas, y vamos a echarle agua bendita al ruano. Así que arrancamos, y le vamos a pedir, en primer lugar, al comité organizador. Si nos puede acompañar de este lado, venganse al comité organizador. Y hoy juegan aquí, en estas hermosas timbas de San Andrés, Asumíaca, Puebla. La ganadería que nació para ser grande. Dos ganaderos jóvenes, por el mismo gusto, un señor padre que les inculcó el trabajo, y su señora madre que desde casa, hoy los bendigo, y dice vayan con Dios porque van a regresar con bien. Le mando el saludo a doña Rosy hasta su casa. Es una señora muy dévida, y muy creyente en Dios Padre. Para todos ustedes, hoy juega, Rucho, el cementerio. Y no se oye el aplauso, a recibir a los tuyos morenenses. Los morenenses del travieso de Apatraco. Los caporales de Rancho, el cementerio. Vengo de un pueblo pequeño. ¡Venga el aplauso para recibir a los caporales! ¡Ese aplauso, San Andrés, Asumíaca, Puebla! ¡Amanda en la ganadería, los hermanos García! ¡Venga el aplauso para recibir a Diego Rufo García, el hombre de la sonrisa negante y el de la querubín. Rancho, el cementerio y sus toros desalmados. ¡Bienvenido! ¡Pero no se oye ese aplauso! ¡Que se escuche parte del aplauso! ¡Sí, señor! Aquí llega el hombre de la sonrisa negante, el de la barba cerrada, el del que aluvino y suelta los toros, el tremendo Diego Arnulfo García. Hoy se dividió a los hermanos García, tuvieron otra jugada en San Juan, Puebla. Por allá jugó el turno a caqueños por todo México. Estos hombres amables amigos, que den un espectáculo. Y antes que nada les voy a explicar el trabajo de los señores de Rancho el cementerio. ¡Venga el aplauso, venga la viena, que se abre el telón, empieza el espectáculo! ¡Rontos del cementerio! ¡Vamos! ¡Voy fuerte del Perú, bien! ¡Lebardo, jodido, el tresorario! ¡Primenzo, caliente! ¡Patecajón, caliente! ¡Vamos! Esto va a estar bueno y esto no se repite mañana. No la gente, no va a poder nuestro cariño de la viena. ¡El de la camarita, saludos al amigo Leonel! ¡Feliz cumpleaños, fronquecito! ¡Vuelta, suélteselo! ¡Y ahí le salió! ¡Ahí va el guarito! ¡Y le va la banda! ¡Le va la cintura! ¡Este pasó por cintura al ocho! ¡Este pasó por cintura al ocho! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Le llega! ¡Eres presumido, guarito! ¡Le va el suelo! ¡Eres presumido! ¡Ahí va el segundo aire! ¡El guarito lo disfruta! ¡Y el sol se cierra como el órgano! ¡Ten lo solito que el espectáculo se ve! ¡El espectáculo es un alto en sanitario! ¡El espectáculo es un orgullo, Boronisa! ¡Venga, donazo! ¡Venga, donazo! ¡Este arroz ya se cocíó! ¡Ahí viene el abrazo! ¡Vamos seguramente por la vez de los gigantes! ¡Déganse aplausos a su viejo Puebla! ¡Qué bárbaro! ¡El güerito de garzones y venga el aplauso para ganadero y gira traiga! ¡Qué espectáculo, güerito de garzones! ¡No te me vayas, güerito! ¡Mi banda, regáleme unas mini mañanitas para el pinche güerito de garzones que hoy está cumpliendo años! ¡Y le dale un aplauso, que es un regalo de cumpleaños, viejo, eh! ¡Regáleme unas mini mañanitas, venga! ¡Para el güerito de garzones y todos los que están cumpliendo años! ¡Guerito de garzones, después de un servidor que Dios te bendiga y que te siga regalando más y más años de vida! ¡Y le vamos a estar con el güerito de garzones y todos los que están cumpliendo años! ¡Guerito de garzones y todos los que están cumpliendo años! ¡Guerito de garzones y todos los que están cumpliendo años! ¡Y ahí le va! ¡Ahí le salió luego! ¡Ahí le va el güerito! ¡Lo vuelta, regresará! ¡Lo vuelta! ¡Lo vuelta! ¡Esta es la cintura, viejo! ¡La cintura de garzones! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Qué jinete! ¡Qué corazo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Lo están queriendo! ¡Ahí le va! ¡Ya! ¡Ya lo vas a ver! ¡Ya lo alcanzó a pelear! ¡Ya está cansado y se va a ir! ¡Ya lo vas a ver muchachos! ¡Ya lo vas a ver muchachos! ¡Ya lo vas a ver muchachos! ¡Ahí lo vas señores! ¡Sí señores! ¡El muchacho no es mi vida! ¡El muchacho no apuró! ¡Venga los lazos! ¡Venga los lazos! ¡Y hoy se llegó una noche esperanza! ¡Ya va a ver lo dijo! ¡Ya lo vas! ¡Ya lo vas! ¡Hola señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡Este es el alabarro de Belal Chicano! ¡Que hoy le prensó el brazo al bomberito Párez! ¡Y esta es una jugadona! ¡Este es el espectáculo! ¡Vean las facilidades que le da el jirete! ¡Las facilidades que le da el señor ganadero! ¡Para brindar este espectáculo, señoras y señores! ¡Ahora se cruce muchachos! ¡Y si a usted le gustó la monta! ¡Le va a regalar un aplauso! ¡Le va a regalar! ¡Venga el aplauso de esa! ¡Vamos a ver qué dice Dios! ¡Listo la foto! ¡Maldadísimo Leonel! ¡Se lo está viniendo! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Este finete es flaco! ¡Jodito lo derrobaquero! ¡Y el Xavier Pereira! ¡Quieto de eso! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ahí le va la batalla! ¡El general esto no me lo vaya a lastimar! ¡Pero vamos a ver! ¡Ahí está el tremendo Federal de Caminos! ¡Y hay que estar el vaquero aguantando el aguante! ¡Veremos si se acomoda! ¡Y ahí vemos que lo lleva difícil! ¡Ahí está el tremendo Federal de Gracia! ¡Diego Arrojo! ¡Este ganadero que siempre cuida la integridad del jinete! ¡Ahí vemos y no hay que respirar los muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua el divertero! ¡Agua el divertero! ¡Ahí perdió la vertical y el hombre perdió! ¡Cuidado porque está el asado! ¡Cuidado porque está el asado de los dos piernas los muchachos! ¡Cuidado porque está el asado de los dos piernas los muchachos! ¡Agua el divertido! ¡Ya va cayéndose! ¡Ya va perdido hombre! ¡Ya va perdido! ¡Ya va perdido! ¡Ya va perdido! ¡Ya va perdido! ¡Ya está atrapado! ¡Ahí está! ¡Que no se va a llorar! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo! ¡Rueve! ¡Rueve! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me diste hoy! ¡Ah sin corazón! ¡Que marcamos bonito en el escenario! ¡Caliente porque el frío se hace cebo! ¡Y como dice la marrana! ¡Hay cuerdito paquete viejo! ¡Luego! ¡Dinove! ¡En esta sí se va! ¡En esta sí se va! ¡En esta va el trecho de otro asunto! ¡Y se lo vamos a arreglar! ¡Y viene! ¡Y el corazón le palpita al mil por ciento! ¡Cuenta! ¡Suéltaselo! ¡Y ahí lo va a salir! ¡Y ahí lo va! ¡La huerta matona! ¡Lo agarró como siempre! ¡Y ahí está el niño enamorado! ¡El niño enamorado lo busca abajo! ¡El filete lo tiene de ese lado! ¡Ahí lo va! ¡Otre donde pasa el frijano! ¡Con un cancho hacia adelante y el otro hacia atrás! ¡Un duro te cae! ¡La cabeza china! ¡Y es un duro rápido y elegante! ¡No lo tienen de vista ahora! ¡La primera! ¡Ahí lo tiene centradito, papá! ¡Esto es liberar el robo! ¡La desgracia lucide! ¡Llegan con la mano! ¡Tómanle la foto! ¡Eres presumido lucide! ¡Víganlo ve como se lleva bonito! ¡Y es como la madre escora! ¡Víganlo ve como disfruta! ¡Este es un desarmado! ¡Le llevó el dolor, señores y señores! ¡Y le vencen juntos ahí! ¡Venga los besos! ¡Venga los besos! ¡Hey! ¡Venga los besos! ¡Venga los besos! ¡Venga los besos, muchachos! ¡Venga los besos! ¡Ahí está el veterans! ¡Llego! se agarró como jefe y se va a bajar como rey y se va a valorar como príncipe y la gente le va a aplaudir en el aplauso paisano ahí está, estas botas me gustan, Cristo Luis Fernando, otro de los hermanos García este es el más tímido, pero cuando habla, cautiva Luis Fernando García ahí está este coro, con este hermoso arete, que lleva al final 1.37 y viene carta, y ahí está el Nahual, y ahí está la batona, y ahí le va que no se acomodó, que le pegó uno, y sigue la batona Ave María Pulísica, le botó las piernas, le sacudió el miedo, y el Nahual está bravo ¡Anda, bravo, bigotes, eh! ¡Encayla, pedo, stop, paistano! y del otro lado, son los aretes, Rosita, conozcan los solos, cerrando el cementerio es el cementerio oh, y todo el día nos acompañó, ya que no se tomaban ¡Ahí viene! ¡Ahí viene papá! ¡Los vamos a volar! ¡Mierda aspiradora! ¡En atrás de una foto, ¡Mierda aspiradora! ¡Pero rellazando los días atrás! ¡Aquí en las luces de la luz! ¡Porque se volvieron a costar a la parte de la tierra y se miraron a la cabeza! ¡La culpa de la ciudad! ¡Muchos mil millones de días, señor! ¡Y le doy a la ciencia de los hombres! ¡Pero ahora en los hombres y en las penales! ¡Este es el juego! ¡Aquí se nos empezó! ¡Pero le doy a la ciencia de los hombres y en las penales! ¡Y esto nos prende en el mar! ¡Este es el juego! ¡Y el juego! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! ¡Pero ahora en los hombres y en las penales! ¡Aquí se nos vio! ¡Está los muros de los muros! ¡Está los muros de los muros de los muros! ¡Aquí se nos vio! ¡Aquí se nos vio! ¡Hombre de Lucido! ¡Hombre de Canto, Canto! ¡Que los alegríos se tomen de puta! ¡Márquez Conecito! Y con esto fuimos a romper la guajóca de León. De igual manera es un torpe bonito, elegante Lucido. ¡Lucido, elegante, bonito, brillante! ¡El que nunca trae la bendición de León! ¡Será que no salió Corrazo! ¡Ya lo pidió! ¡Ya lo pidió! ¡Ya lo pidió! ¡Ya pasó Corrazo! ¡Ya se vive! ¡Ya no más! ¡La mirada así llenosa! ¡El hombre! ¡Gasta puerta! ¡Solpe! ¡Ahí estalló! ¡El último testamento! ¡Canto eso! ¿Será que no salió Corrazo? ¡Ya lo pidió! ¡Ya lo pidió! ¡Ya lo pidió! ¡Ya pasó Corrazo! ¡Ya se lo pidió! ¡Ya se vive! ¡Ya no más! ¡La mirada así llenosa! ¡El hombre! ¡Gasta puerta! ¡Solpe! ¡Ahí estalló! ¡El último testamento! ¡Canto eso! ¡Canto eso! ¡Ay, mi meruco! ¡Canto eso! ¡Me lo que cayó mal! ¡Vieron cómo huele este toro! ¡Yo siempre lo voy a decir y yo quisiera que si les está asustado el espectáculo, el aplauso, se lo regalen al resto, el cementerio y el orgullo morese! ¡Tiene el aplauso! ¡Tiene el aplauso! ¡Másale con la piratería! ¡Másale, zonecito! ¡Másale con la piratería! ¡Sí, listo! ¡Porque tenemos la respuesta en él! ¡Sí, papá! ¡Los todos son unos generos que hace caso y son muy orgullosos cuando sienten el corazón de un único ganador! ¡Listo! ¡No fue aventura! ¡Déjase, meteoro! ¡No vén Janete, meteoro! ¡Dale esta presión, meteoro! ¡La noche es tuya, completita! Pero acarician en las barbas al que hablo Y apañaba la puerta ¡Ay, que está bien, hermano! ¡Tápale la foto! ¡Eres de su amigo! ¡Tengo de cara a la vista! Pero acarician en las barbas al que hablo Y apañaba la puerta ¡Ay, que está bien, hermano! ¡Tápale la foto! ¡Eres de su amigo! ¡Tengo de cara! ¡Lo vengo a volar, hombre! ¡Este es el rey sin corona! ¡Ya es que me metió! ¡Meteoro, meteoro, 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 meteoro! ¡Sangre tejana! ¡Eres de su amigo, sangre tejana! ¡No, hombre, no me lo va a creer mi abuela! ¡Verdad de Dios! ¡No se oye el aplauso! ¡Este es el espectáculo desalmado! ¡Llamado rancho en Sagetario! ¡A lo mejor no hubo que era, viejo! ¡Pero le echaste ganancia! ¡Le echaste pura clarita del juego! ¡Verdad, amigos! ¡Si les ha gustado esta última vota! ¡Este es un fuerte, 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 fuerte! ¡Este aplauso! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Que Dios te los bendiga! ¡Que tengan un buen regreso a casa! ¡Las personas que quieran tomarse la foto con los hermanos García! ¡Pueden pasar al centro del río! ¡A casa de los caballeros! ¡Valece! ¡Gracias! ¡Valece! 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 ¡Gracias!